¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oye, oye, oye! ¡Todo el mundo del tiempo! ¡Tres, dos, uno, ya! Hermano, y esta mierda no me la creo desde el origen Ni siquiera que fueran los simios Te grita todo, para ti es un alivio Yo lo mío y bancano, solo pasta y sacrificio Cabrón, lo mío es por el origen Como los malos genes, síndrome de diógenes ¡Joder! Es lo que sostiene, tu madre tiene las razones que en verdad no tiene ¡Ah! Hermano, te va a dar un síncope, no es diógenes, te diógenes, acabaste síndrome Tu padre, lo mío, es hacer lo mío, eres tu madre sin rímel ¡Ahhh! Echa el síndrome, soy un muerto de hambre, nací sin comer Es lo que teme, hago lo que sea para que me amen Pues si te aman, me parece una mierda Hiciste todo para comer, de mi entrepierna Hiciste todo para comer, hasta los dos años se mama leche materna ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es lo que sabe, poniendo sujetos al intro como si fuese un bebé ¡Ahhh! 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 De otro enemigo sí, dei frecuencia, su gemidos hacen interferencia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esto por desgracia! ¡El sonido mío sí que vicia! ¡Tú sonido vicia! Hermano, la verdad, ¿sabes porque te voy a dar una fista? Tu sonido les diferencia, porque desgraciadamente se valora más a un payaso que a un artista Mi sonido que inicia, seis golpes que inicia. Esto sale por tendencia. Mis rasos traumas, pero en el centro de la infancia.